2.000 bolívares a la ganadora partida, la alargada es bastante pareja, por la parte central de la cancha Ruana se viene con la yegua Sarade y también Villona que ataca por dentro a pelear por el primer lugar está dominando ligeramente la situación Villona con Sarade en el segundo lugar, en el tercero corre única, en el cuarto viene avanzando por la parte exterior la yegua una nota y también trata de colarse el ejemplar Palmarregia e igualmente corre mucho dictadura, seguidamente lo está haciendo Ruana, después corre Golden Music con Irolimpia, Burguesa y Reina de Paz y se queda en el último puesto la yegua Parmana, 22 y un quinto, los primeros 400 metros con Sarade dominando la carrera, mientras tanto insiste la yegua una nota por la parte central de la pista y también única por el lado interior, pero es una nota la que cae sobre Sarade mientras que Villona corre en el cuarto lugar desde el fondo mejora mucho la yegua Inolimpia y también Ruana ataca por la parte central de la pista, pasó una nota a dominar en 45-2 los 800 mientras que Inolimpia corre mucho por la parte exterior de la pista, entran ya en la recta final, una nota dominando, Ruana corre mucho por dentro y también la yegua Inolimpia por la parte exterior de la pista, Inolimpia pasando de un viaje, la pupila de Contini que domina en 1-12-2 mientras que Ruana cae por dentro para el segundo, está venciendo Inolimpia, muy fácilmente la yegua Inolimpia y les ganó Inolimpia la número 5 segunda Ruana, tercera Reina de Paz, cuarta una nota, quinta única, luego Palmarregia, Bichona, Burguesa los últimos puestos son para Parmana y Sarade